El Señor es contigo, bendita tu eras entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor es contigo, bendita tu eras entre todas las mujeres, bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, mi Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! 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 Dios te sabe, María, si tienes aire de gracia, el Señor es contigo. ¡Gracias, María, si tienes aire de gracia, Juan Carlos Polo, understand myself. Dios te sabe, María. De ahí eres mi gracia, el Señor es contigo. bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios siga con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte Dios te salve María llena eres de gracia que el Señor es contigo bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte Dios te salve María llena eres de gracia que el Señor está contigo bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios juega con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte 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 bendita tu eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte bendita tu eres de todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros pecadores cuando ruega con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!